Recuerdan ustedes que el día de ayer, casi al terminar el programa, nuestro querido Charlie, ex Garibaldi, nos decía que nos daba una muy buena exclusiva, que habían cambiado de abogados la familia de Octavio Ocaña. Bueno, pues aquí les tengo cierta información. En efecto, sí se confirma, el señor Octavio Pérez Ocaña y su familia decidieron cambiar de abogados. Y como una información que les podemos adelantar hasta ahorita, el abogado que llevará este caso se llama Francisco Hernández. Ese es un abogado humanista, es decir, especialista en temas de derechos humanos. Van a llevar a esta instancia y con este enfoque humanitario. También me comentan que serán los peritos quienes seguirán llevando este caso. Los abogados no, los peritos sí. Y espero que mañana podamos, pues digamos, cantar con más información. Yo cuando digo que cambiaron de abogados porque algo no cuadró o algo no fue como ellos deseaban, es decir, que los abogados no trabajaron como la familia quería. Ayer platicaba yo con el señor Octavio Pérez Ocaña, quien saludé en esta premiación, en la que galardonaron a nuestra productora Laura Flores. Y él me decía que por situaciones que se quieren guardar y por respeto al trabajo de ellos y porque ya no va con sus intereses, decidieron ir por el licenciado Francisco Hernández. Por el perito nada más. Fueron educados. Pero pues yo estoy de acuerdo contigo, Gustavo, algo no les pareció. Ahora, un tema que... Cuando quedas el abogado porque no lo estás haciendo... Lo que tú estás buscando. No, y aparte también hay que recordar que nos comentó que todos los costos, obviamente, no es que alguien nos está ayudando. Él está corriendo con todos los gastos. Eran dos abogados, además del perito. Y es mucho, mucho lo que se tiene que pagar, probablemente por esta investigación con la fiscalía. Fíjate, muy interesante que Francisco Hernández tiene una fundación pro-humanitas, es decir, no lucra con las personas que representa porque son víctimas ante derechos humanos. Esto es una aliviana. Exactamente, económico. Y también esta cuestión de... Seguramente si cambios porque, como decíamos, no obtuvo lo que buscaba por parte de estos abogados. Porque también recordemos que ya estamos en la fecha en la que el perito tuvo que haber ya dado su dictamen. El perito que tenían contratados ellos cuando vinieron aquí, dijeron que a partir de ese momento eran 15 días y ya se están cumpliendo los 15 días. Por ende, ya tendría que haber un dictamen cercano a lo que ocurrió para poder cotejar con lo que dio la fiscalía del Estado de México y saber si mintieron o no mintieron. Yo les tengo un adelantito. Ya tienen en su poder las prendas que tenía en ese momento Octavio Ocaña. Y la próxima semana habrá rueda de prensa. A ver, ¿y tú no crees que si las tuvieron un mes las prendas en la Fiscalía del Estado de México las pudieron haber lavado? Yo también lo creo. Las pudieron haber mandado a la tintorería. Se nos preguntamos también a cada uno si se había podido, pues de alguna manera, como dice Gustavo, lavar, manipular, alterar. O sea, le pudieron haber quitado con pinzas de depilar. Como especialistas que son. Todo. Sí, pero también estarían alterando la prueba y también con un perito. Si ve que hay manipulación, porque obviamente el polvo que refería y que ya no existe, un agente químico como el detergente que esté presente, pues están manipulando y puede ser una demanda también. Claro, es que yo estoy hablando de manera hipotética. Yo no sé si lo hicieron o no lo hicieron. Sí, no nos está asegurando nada. O sea, con el nivel de credibilidad que tenemos en las autoridades del Estado de México, está cayón. Sí. Sí, es una pregunta que nos hacemos todos y qué padre que nos vayan a esclarecer muchas dudas. Por ejemplo, espero que nos platiquen esto mañana aquí en De Primera Mano. Ok. Exactamente. Estamos pendientes.